Cuequita y se va la primera A vos mi chaqueta, te ofrezco mi corazón No rechaces mi cariño, no me causes más dolor No rechaces mi cariño, no me causes más dolor Quiero besar mi amor, tu labio a gustar también Y ser solo yo tu dueño, el dueño de tu querer No te hagas de rogar, si sientes igual que yo Rompamos cerco y tranquera, seamos felices los dos Rompamos cerco y tranquera, seamos felices los dos Rompamos cerco y tranquera, seamos felices los dos Si te alejas de mi y nadie sepa de vos Te buscaré hasta encontrarte, mi chaqueña bella flor Te buscaré hasta encontrarte, mi chaqueña bella flor Morena de mi amor, me juego todo por ti Quiero quedarme a tu lado y así en tus brazos morir No te hagas de rogar, si sientes igual que yo Rompamos cerco y tranquera, seamos felices los dos Rompamos cerco y tranquera, seamos felices los dos Rompamos cerco y tranquera, seamos felices los dos